Yo tenía un amigo perverso, casado, que por razones de trabajo, exclusivamente, porque no era infiel ni nada para decir. Pero llegaba tarde, a veces muy tarde a su casa. Tenía una mujer muy celosa. Y eso me cuenta, porque yo estaba ahí más de una vez, y entonces me dice, pero ¿a dónde has estado? Te he estado llamando, queriendo ubicar, ¿a dónde fuiste? No me sigas preguntando porque me vas a obligar a mentir. Bueno, va a ser un nuevo corte y ya regresaremos. Seguimos dialogando con la doctora González. ¿En qué nos habíamos quedado? En que estábamos viendo los celos. ¿Me ibas a hablar de los celos? Claro. No, digo, en la considerable casuística que tienes respecto a las relaciones de pareja y a las relaciones familiares, ¿no? Los celos supongo que tienen un lugar preponderante, ¿no? Sí. Y como tú me decías aquí en el intermedio, ¿no? La pareja pues llegan a matar al otro y ya llegan pues a... Bueno, yo creo que eso está... Lo que observo es que está vinculado a ese deseo de exclusividad que tenemos todos los niños al nacer y la forma como la madre ha podido darle seguridad. Si las personas han tenido mucha carencia, eso es lo que yo observo, entonces hay como una desesperación. Es como que cuando las emociones en distancia, tú sabes que son extra largas, y la ansiedad es tan fuerte y la madre es la que tiene que bajar eso. Pero cuando no ha habido eso, cuando el niño siente que la relatan a la madre y a veces el propio padre, entonces va teniendo unos celos que muchas veces son ocultados bajo una apariencia de sobonería a la madre, de indiferencia, a veces se ponen enfermos. Y cuando tienen pareja, tú sabes que la pareja no crea emociones nuevas, más bien despierta las que el ser humano trae en su mochila emocional, entonces salen. Entonces, y hay mujeres... La despierta un tiempo. Claro, hay una... Y por otra parte, las mujeres que se buscan, hombres celosos, también son mujeres muchísimas veces que no han sido aceptadas. Y entonces se gratifican con los celos de él, siempre y cuando estos no se exacerben, porque hay gente que llega a matar. Y yo comprendo, porque en ese momento sus emociones son de una criatura. Lo que pasa es que la criatura tiene emociones fuertísimas que no las vemos porque no tiene fuerza. Pero el niño quiere matar, tira la zonaja y que si tirara un objeto lo rompe. Entonces, yo creo que hay una emoción, los celos que tienen que ver con el afecto recibido, con la protección, con esa contención que debe dar la madre. Cuando no hay eso, el chico siente que cae.